está buscando una granja que te produzca una cantidad exorbitante de algas que posteriormente es pasada a polvo de hueso teniendo esta producción en menos de dos minutos y produciéndote más de 10.000 de polvo de hueso por hora pero bueno llegaste a la granja indicada mira este pedazo de granja muy muy compacta muy sencilla de hacer y sobre todo muy pero que muy eficiente te invito a que dejes un hermosísimo like en este vídeo ya que se lo merece todo de salga cayendo todo ese polvo de hueso creo yo que se merece un buen like y una suscribida al canal que no tardas nada y me ayudas una barbaridad comentaba cualquier cosa ya que de esa manera youtube va a recomendar muchísimo más el vídeo 20 a todos los servidores de discos que los tienes en la descripción del vídeo y que el creador de la granja porque no no soy yo el creador de esta granja está en el final de la descripción inclusive en su vídeo vas a poder encontrar la lista de materiales exactos para que puedas construir la granja de una manera mucho más sencilla esta granja se puede hacer en la 1 17 en la 1 18 también entonces ahora sí vamos a comenzar directamente con el tutorial lo primero que vamos a hacer es localizar dos junks imagino que ya saben cómo se hace esto y vamos a colocar más o menos como en la mitad dos bloques que estén atravesando ambos junks vamos a parar en cualquiera de los dos bloques y hacia el lado del chunk nos vamos a extender cinco bloques más 1 2 3 4 y 5 el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo 1 2 3 4 y 5 en total deberíamos de tener 12 bloques y vamos a aumentarle un bloque más de grosor vamos a hacer otra fila más pero esta vez dejamos una fila libre colocamos un bloque y todo este bloque lo extendemos el largo de la fila entonces hasta ahora tenemos dos filas juntas de 12 bloques un espacio libre y otra fila de 12 bloques nos vamos a parar en la última fila de lo que colocamos y acá mismo vamos a empezar a colocar pistones pegajosos que van a hacer un total de 12 cada uno de estos pistones por la parte atrás le vamos a colocar gotas de redstone vamos a dirigirnos a cualquiera de los dos lados de la granja es decir derecha o izquierda y vamos a colocar seguido a este bloque un repetidor a 0 ticks detrás de este repetidor conectamos una gota de redstone dejamos un espacio colocamos un bloque sólido ya este bloque sólido exactamente acá vamos a poner una antorcha de redstone de tal manera que se active el repetidor y por ende todos los pistones pegajosos arriba de esta antorcha de redstone vamos a colocar otro bloque sólido y otra antorcha de redstone de tal manera que tiene que estar apagada porque esta antorcha de redstone le está dando señal desde la primera antorcha de redstone que colocamos vamos a sacar tres gotas de redstone más dos hacia este lado y una hacia acá y por último un repetidor esto va a ser un sistema de reloj que va a hacer que los pistones se estén moviendo constantemente para apagar este mecanismo colocamos una palanca y entonces este va a ser nuestro aparato de encendido o apagado para la granja vamos a aumentarle un tick a este repetidor delante de cada uno de los pistones pegajosos vamos a colocar un bloque de arena haciendo un total de 12 y arriba también nuevamente otra fila de arena cualquiera de los dos extremos de la granja vamos a localizar este bloque de arena colocamos 1 2 y 3 bloques y otros 6 más 1 2 3 4 5 6 haciendo un cuadrado de 3 por 3 del otro lado vamos a repetir exactamente lo mismo localizamos este bloque de arena colocamos un bloque luego otros 2 y por último otro 6 1 2 3 4 5 6 por acá otra fila de bloques sólidos y en la parte de detrás de los pistones terminamos de cerrar todo con un muro de 2 de altura la siguiente manera les debería de quedar hacia el lado contrario en el que hicimos el reloj de redstone ponemos un bloque sólido una antorcha de redstone que se va a apagar luego otro bloque sólido arriba y de este lado mirándose la parte de afuera de la granja otra antorcha de redstone que está así debe de estar encendida arriba de esta antorcha ponemos otro bloque sólido otra antorcha de redstone pero que se esté mirando hacia el lado de nuestro mecanismo estos mismos bloques que colocamos por acá al inicio los vamos a colocar nuevamente pero en la parte de arriba y en estos mismos bloques colocamos redstone delante de esta redstone colocamos pistones normales fíjense que sean pistones normales y que no sean pistones pegajosos verificamos que todo esté funcionando bien tocando en la palanca y se vería activar toda la arena acá abajo moviéndose e inclusive los pistones de la parte de atrás y va de los pistones vamos a colocar una fila de bloques y en ambos lados colocamos 6 bloques más 1 2 3 4 5 6 lo mismo por este otro lado 1 2 3 4 5 6 cerramos por acá arriba el techo pasamos a la parte trasera del mecanismo y arriba de esta antorcha colocamos otro bloque arriba de este bloque una antorcha de redstone y nuevamente arriba de este bloque colocamos otro me retrabeis y hacia el lado que está la redstone colocamos otro bloque nuevamente vamos a hacer una fila igualita a esta le colocamos los bloques sólidos colocamos la línea con gotas de resto que tiene estar activada ahora a todo este pequeño rectángulo de acá lo vamos a subir uno de altura más y seguido a la resto ahora sí pistones pegajosos verifiquen que sean pistones pegajosos y que no sean de los pistones normales delante estos pistones pegajosos ponemos bloques de arena colocamos también arriba vamos a repetir algo prácticamente igual a lo que hicimos acá abajo es decir hacemos por acá un 3 x 3 esta fila la rellenamos también con bloques sólidos hacemos por acá otro 3 x 3 con bloques sólidos en la parte trasera de los pistones otros dos más de altura parte de los pistones ponemos otra antorcha de redstone que se tiene que apagar y arriba un bloque sólido y al lado donde no hay resto ponemos otra antorcha de redstone que tiene que estar prendida y arriba le colocamos otro bloque sólido pegada a este bloque ponemos otra antorcha redstone que tiene que estar apagada nuevamente hacemos el camino con bloques sólidos arriba de estos bloques sólidos ponemos más más gotas de redstone delante de estas gotas de redstone ponemos pistones normales de esta manera nuevamente vamos a rodear estos bloques ponemos una fila arriba de los pistones colocamos seis bloques en un costado colocamos otros seis bloques del otro lado y va a quedar así terminamos de cerrar el techo vamos a pasar a meternos hacia acá adentro y vamos a colocar bloque sólido acá del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo bloque sólido acá subimos repetimos el mismo procedimiento bloque sólido acá bloque sólido acá y ahora vamos a formar una especie de poste uniendo ambos puntos en esta fila acá vamos a poner todo a lo largo paneles de cristal de cualquier color no importa y delante de los pistones también vamos a buscar todo acá paneles de cristal en el piso de arriba hacemos exactamente lo mismo colocamos cristal por acá delante de los pistones hacemos exactamente lo mismo rompemos temporalmente un panel de cristal y exactamente un bloque más arriba es decir acá vamos a comenzar a colocar agua todo todo en cada uno de los bloques para que se haga una fuente de agua infinita que en cada bloque haya agua y en cada uno de estos bloques con agua vamos a colocar una pared un muro como ustedes lo quieran conocer de cualquier material la parte de arriba hacemos exactamente lo mismo nos metemos colocamos cubetas de agua en cada uno de los bloques esto es para que se haga agua infinita y luego colocamos paredes por más que parezca que no hay agua si nosotros salimos obviamente recuerden volver a colocar el panel de cristal efectivamente si está el agua puesto tocamos en la palanca y se va a empezar todo a mover mojando toda toda la granja y en cada uno de los bloques de arena vamos a colocar un alga en el piso de arriba y hacemos exactamente lo mismo por el piso de acá abajo para que entonces a la hora de prender la granja se haga una lluvia de algas para hacer que todo el alga que vaya a caer acá se convierta en polvo de hueso nos venimos a una esquina colocamos uno y dos bloques entonces removemos el primero y esta fila la extendemos todo lo largo de la arena así arriba de estos bloques vamos a colocar cofres que se van a hacer efectivamente cofres dobles nos subimos en el panel de cristal y teniendo un poquitito de precisión apuntamos hacia el cofre y comenzamos a colocar tolvas directamente conectadas al cofre removemos ahora si estos bloques sólidos que habíamos colocado para apoyarnos debajo conectadas estas tolvas vamos a colocar otra fila más mirando hacia el piso y debajo de los cofres hacemos lo mismo colocamos toda una fila de tolvas que estén mirando hacia el piso ahora vamos a bajar un par de bloques 1, 2, 3 y todo esto lo vamos a extender hacia el otro lado porque acá vamos a hacer un pequeño sistema de almacenamiento ustedes pueden hacerlo como quieran pero yo les voy a enseñar a hacer esto en el medio colocamos un cofre doble de esta manera ahora colocamos dos tolvas detrás de este cofre y vamos a ir extendiendo todo este circuito de tolvas hasta esta parte en el otro lado vamos a repetir exactamente lo mismo colocamos dos tolvas y comenzamos a llevar todo este circuito hasta el final en el medio de las tolvas empezamos a colocar compostadores esto van a ser los encargados de recibir el alga y convertirlo en polvo de hueso entonces ahora si podemos prender la granja y disfrutar de todo el alga llegando directamente a las tolvas luego pasan por acá al cofre después a los compostadores y de los compostadores va a ser convertido directamente en polvo de hueso como están viendo es una producción bastante bastante grande son unos 10.000 de polvo de hueso por hora hay algo muy importante como siempre en el video con cualquier granja 0 ticks no quieran salir del juego con el mecanismo encendido cambiar de ventana si es que están en windows 10 en móvil en play y lo que sea que se recargue el mundo es decir el mundo tiene que estar totalmente cargado tenemos que estar renderizando la granja ya que si no se va a romper si se quieren ir lejos de la zona de la granja si quieren ir a explorar hacer lo que sea simplemente la apagan es posible que en algún momento mientras estén utilizando la granja se les rompa un alga es totalmente normal porque estamos utilizando de porción una mecánica que es un bug entonces suele desaparecer el alga de vez en cuando pero es tan simple como volverlo a colocar obviamente con la granja apagada para evitar errores como ven de esta manera pueden conseguir toneladas de polvo de hueso inclusive pueden hacer más granjas lo más cerca posible para renderizarlas y así conseguir aún más cantidad de polvo de hueso recuerden creador original de la granja en la descripción del video la verdad es que es un crack el man que hizo esto es impresionante todo lo que produce o sea miren entonces se va cayendo que después se pasa a los compostadores y que luego llega acá les digo esto estuvo menos de un minuto estuvo un minuto quizás dos es muy poquito el tiempo que estuvo y ya ha producido más de tres stacks de polvo de hueso entonces ahora sí si te gustó el video el día de hoy te invito a que le des un hermosísimo like que te suscribas al canal y que te unas a todos los servidores de discord que están en la descripción de este video ahora sí yo me despido y chau chau